Buenos días, buenos días mi querido espectador y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo para el canal y como se llama esto nos encontramos en el servidor de oliamc.net otra vez porque técnicamente esto es un servidor no premium que yo pienso que es uno de los mejores que he jugado o sea no es por por nada pero es es muy es muy como se llama esto es muy ah que me inició una partida a dónde estás no pasó nada vean que ha sido bastante buena la experiencia o sea si bien hay hacker pero técnicamente si nosotros lo miramos por parte de de cualquiera en todo servidor hay hacker o sea hasta hypixel que es el servidor número uno hay hackers ya así que por por esa parte no no deberíamos quitarle puntos al servidor y es muy buena la experiencia de juego que ha tenido o no harí no veía en esta parte de precios sino que veía más en la parte de cómo se adaptó en la parte de si no me encuentras me estoy dando vueltas por la por la cuestión del auto-joint ya como se a qué me está refiriendo yo que ha sido muy buena la experiencia de juego ya ya lo hemos repetido toda estadística perfecto ya y bueno hace un poco de activo jugar en este servidor ya es el tercer vídeo que estamos grabando o sea 1 2 y ahora es el tercero ya y bueno está preparado para echar una partida y ya y no me va a gastar y ya vamos a ver hemos visto aquí 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 arriba aquí por qué te saco no voy a salirme pucha estúpida eeeh nieve, petal, primonitos, camino, espada, strengcraft, cactus, troll, boitrero cactus, 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 no hemos visto el mapa cactus aquí está, cactus, ya vamos uuuh, es bonito uuuh, se unió el tiro, mira, te uniste tú, se unieron como... uuuh, es verdad 12 ya, ya somos 12 puede que sea una coincidencia ya ya aquí hay youtube costor arii, tu sabes que se escucha de trasfondo sabias? wow serio? yo pensé que no si, te digo ahora se escucha de trasfondo y a ver, vamos viendo no, 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 si yo no voy a hacer team contigo ah, no manches gallinas estúpidas nooo, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero, que me muero me muero, 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 ay me muero ya, a ver tiró el enderpearl y no pudo no pudo salvarse, porque le pegué justo antes de que se teletransportara y aún así se moría con el a ver, que no se me colocan los bloques Salta, salta, salta Es el tipo que me mató, cobra, venga Buena, buena, compadre, buena Ay, adiós Adiós Pobrecito, me dio pena Uy Me quitó el agua Vamos a llenarlos de agua Ah, es que el otro está ahí Ahí está Está en el centro Oh, que me caigo Perro vaca Perro vaca Perro vaca Perro vaca Perro vaca Ah, me quieres estirar Ah, igual ganó No, perdí Ya ¿Qué más? ¿Bots? Yo me venía a Bots ¿Bots? Sí, salen sillas con trofeos Y una cancha Es que no lo veo Box, ah, sí, Box Ahí está Oh, my God Lindo mapa, me gustó Oh, my, God Ay, no me dejó hablar Ok Tienes que parar por Michelle Y yo creo que Mira No, 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 no Tienes 10 segundos para tomarte la foto ¿Why? Eh Ah, aquí está Perfecto Entonces, si hacemos así Yo creo Ah, igual me caí Escuchas Ah, me caí también Joder Ya, vamos Eh ¿Cómo? 10 segundos para tomarte la foto Espérate Siendo así Yo quiero tomarme una fotito aquí Pucha, me la tomé mal Ahora sí Ven, a ver Aquí, 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 aquí Aquí Pero ahí no, ahí Listo Ya Ahí Casi me caigo Casi me caigo Eh Petal, yo me voy a petal Dale Me gusta el mapa, petal Petal Es como mi mapa Total Por Por favor Ay, por favor, por favor, por favor Por favor Por favor no me creo que tengo aquí ya estaba revisando el cofre como en guiota así así pasita pasito ari cállate que le ponen echar copyright al asunto a ver quién está aquí no estoy tú yo vamos por aquí vamos por acá por acá por aquí por acá vamos a botar cosas que no me sirven que son como esa 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 es digamos que yo estoy en la otra yo no soy y no faltan seis jugadores más o sea tendría que matarte a ti o cuatro más no hay nada para activar algo ese parece hacker una poción de empuje o una poción de empuje si porque a mí me tiraron a la poción y salí volando por eso pregunto no sé pero lo que sí sé es que no estoy en el centro no no estoy en el centro por hay un tipo de diamante si me di cuenta así que fue donde no había nadie a ver que han dos jugadores lo bueno es que yo puedo ver todo el mapa yo soy el que tengo así activado lo bueno es que tener mapas pesqueños mapas pesqueños no así mejor a ver donde tengo esto escucho como tu pece sopla perdiste está revisando el cofre y resulta que apenas abro el cofre gano ya tengo título para este vídeo el cofre de la victoria, si lo abres ganas torres, torres aquí arriba, aquí, 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 aquí yo creo que te faltó mirar todo a tu alrededor guay este es el angel clicker lava, no, lava, no, no, no el pueblito versión 2, cubo, yo me voy a venir a cubo cubo, si estoy solito cubos, 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 donde perro, vaca está cubo aquí cubo en un lugar, está en un mapa ay, me gusta este mapa porque es como muy minicraftiano no sé por qué, pero me suena que pareció al icono de minecraft siendo que se hace bastante referencia a ello ya a ver, técnicamente este creo que es uno de los mapas favoritos porque técnicamente habla de minecraft no sabes que Micho tenía mapas favoritos bueno, ahora conoceme como cubo conejo que que tiene mapas favoritos a ver bien a ver pero vamos a revisar creo que me vienen a hacer sándwich me vienen a hacer sándwich me vienen a hacer sándwich creo no, yo hice el meo brisley bridge what is this? pasó, 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 pasó ay, qué bonito ah, bien, 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 bien me descuide un poquito y me empujo y morí perfecto, no hay nadie perfecto, no hay nadie o al menos eso es lo que se tiene que verdad? vamos cubo conejo, yo sé que puede ganar pero si quedan 7 jugadores aún ni siquiera he visto los que están en el centro a lo mejor te confundió con un huevo si no es por la razón o es por la fuerza como dicen como es el lema de Chile a ver no me voy a arriesgar me voy a acercar más a estos bloques de minecraft ya si lo sé pero prefiero acercarme más ya, a ver vamos a subir para adquirir la altura perfecto vamos a agarrar esto pero no sé si hay alguien más perfecto entonces hacemos así déjame subir a ver aquí esto está bastante bien nettock y creo que hay algo aquí especial hay, hay, el otro está ahí, el otro está ahí, el otro está ahí el otro está en una isla full diamante parece full, no, no está full diamante mmm mmm ya mardon pvp está muy loco prácticamente tú está ahí el otro lado ya ya esto está lleno no el otro, el otro está, parece que está a FK o tiene pinta de hacerlo, no sé si, está a FK quizás fue, no sé, quizás hay que revisar el loot primero, no hay que si no después vamos a tener problemas con el loot por ejemplo yo me tengo, me tiro esto me tiro esto ojo 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 tenia 4 kills, el AKB ojo 4 kills? tenia 4 kills, el otro iba a ser la quinta, iba a ser la quinta si me mataba a mi y yo fui el segundo oro, oro, oro no, no, no no sin carmen lo prometo, sin carmen me caí el video antes pasado y me caí porque no veía ninguna cuestión y botaron de noche y no voy a ver ninguna cuestión ojo voy a romper esta cosa voy a romper esta cosa eso es mala señora ojo ojo voy a hacer así ojo estoy fulgando así así si what is this? donde esta? ah no manches wey que la, ni la va a detonar idea mía estoy detectando como parones de lag ah que que tuve si, casi voy a hacer así y a ver ese de aquí me viene, me viene, me viene, me viene me viene ojo oh que pena se cayó la manera mas cutre de como poder poner un bloque vamos a quitar eso vamos a quitar esto, tapar esto ah que pena se cayó no tengo una ah el sujeto eres tu ah soy yo? ah yo voy menos equipado que tu y ese que estoy en el centro es es que me cayó puesta caleta a ver vamos a poner no, vamos a bloques aquí vamos a bloques acá esto fue el diamante no, todo esto está en el centro y se lanza ok no se lanza no se lanza uuuh ya a ver vamos a analizar muy bien la situación hacemos así hacemos así ya estoy jugando calladito tu es que no veo nada como que es que fue así hablando y yo no veo ninguna cuestión no estoy ah dejo tus rajas mmm estás arriba parece que estás ahí arriba en efecto está hay no caras caras son mas hay hay ese hay hay ¡Nada! ¡No se ve nada! ¡Chichi! De mi punto de vista... No se ve nada Ya ¡Café! 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 Ya bueno Esto me va a doler Esto me va a doler Ya... Prepara este tipo ¡Adiós! ¿Ya te mataron? Sí Me mataron Eso no tenía ni idea que existía Dos kills ¡Ay! ¡Que te dan ari! ¡Ay! 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 ¡Pobre! ¡Nepton! Tranquil ¡Pobre! ¡Pobre! ¡Pero! 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 ¿Qué? Pueblito ¿Pueblito? Pueblito, pueblito, pueblito Pueblito Oh, qué lindo el mapa No hay nada más original que la misma vía en sí Yes Es como competitivo Joder Joder Te paso por robarme mis cositas Yo iba ahí Hermano, te maté Cállate Pensaba que era otro tipo Ay, aquí sí que se va a morir rápido Uy, que me voy para allá No lo vi Karma No, ya apareció el trocito tuyo Ya pueblecí todo A ver, a ver Uh, wow Este es mejor Oh my god No 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 Yo pienso que este es el mapa que... Venía un calambre ¿Te mató alguien? ¿No? ¿Está bien? No Como que la gente hace bridge y bridge Venía a cobrar venganza No, no Easy Rek Yo también te mate Rek Estamos iguales Si iguales te voy a decir yo Estamos iguales Guay Pero por favor Ahora sí Joder Joder Ah, tenía esto No No se coloca Ya Ya A ver, a ver, a ver Bien Guay 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 Netter, 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 Netter ¿Te uniste a Netter? Si No, estúpido fuego Guay 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 A ver, a ver Guay 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 Acabo de perder mi agua No, perfecto No, perfecto Lo malo es que se brinda a guayar el Ya, a ver Quedan 17 jugadores Ya, dale Guay No, no manches, wey Habla como mexicano, wey Guay 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 Más agüita A lo perro, vaca Pu, pu, perro, vaca Pu, pu Dale 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 en una de las islas de las tantas islas que hay vamos no tenía ni idea ahora me mató guay creo que me morí y dónde como cuando ya no sabía ya dale al lado mío no 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 ataquemos a la primera ya vamos a atacar ante a ese david y tú crees que te voy a creer si créeme me viene un tipo de atacar y no sé dónde termino se buggeó hay que verás tuyo no vengo no vengo buena era a ver cómo fue que me pegó así es en serio oh y el otro también lo siguen ay que te salva que te salva que no sé es el otro que no es el otro que no es el otro ¡Cubos! ¡Cubos, cubos! ¡Unete! ¡Cubos! ¡Caita, me uní a cubos! ¡Cubito! ¡Cubo! 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 ¡Cubo es cubo! ¡Este es el cubo que te entiende! ¡Como se... ¡Cállate! ¡Deja de cantar mi song! ¡No es tu song! ¡Es mi song! ¡No es tu song! ¡Es mi song! Porque yo lo digo... ¡Tu perro! ¡Va a cagarse tu song! ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué cosita de... Entonces hacemos así, así... ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No te existes! ¡¿Es en serio?! ¡Es en serio! ¡Me vino el mismo tipo a matarme! ¡Cofres! ¡Yo estoy en cofres! ¿Y cuánto empieza? ¡Segundo! ¡Viste! ¡Muy bien, Asicia! ¿En serio qué perros vacunados son esos? ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Qué tiro vuelas de nieve ya! ¡Buena, full diamante! ¡Ah! ¡No sé! ¡Guay! ¡Ahí! ¡Eh! ¡Que me caigo! ¡Que me descontrolo! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Se caerá roto! ¡Ja! 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 Aria, ¿dónde estás? ¡Eleila, deténete! ¡Eh! Aria, ¿te estás dando cuenta de que... ¿Qué estás haciendo? ¿Te van a empujar? ¡Eso! ¡Eso! Eh... Digamos que llegaste muy tarde a la hora, ya digo yo. ¡No! ¡Adiós! Iba a tirar una porción de... De... De compañía, pero bueno. ¡Eh! ¡Qué mapa, qué mapa! ¡Ya! ¡El último mapa! Vamos a hacer el último mapa. y apelando vamos con la ultima parte con mi vida ¿es en serio? ¿donde estan los cofres? ¿es en serio? ¿aliquisita? Aria eso se escucha mal no si ya ya pues Aria ¿que? ¿yo hago el final? pero adios ¿pero donde? ¿estoy laggeado? ya me despido ya yo aquí me despido bueno esto ha sido todo ya el mundo esta al lado quieto porque estoy laggeado ya pero siendo así espero que les haya gustado suscribanse a este canal y me apoyan con un me gusta o un compartir se lo agradezco mucho una vez dicho esto me despido adios y me acaban de kikier adios que les vaya bien adios un poco de Gracias.